Pregunta dirigida a la señora vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática. Pregunta de la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo, Peralta Ramos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Señora Calvo, ¿condena usted los escraches al ministro Ábalos y al vicepresidente Iglesias? Gracias, señora Álvarez de Toledo. Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Señora presidenta, su señoría ha cambiado la pregunta. A mí no me importa, se la voy a contestar. Vivimos una situación plenamente constitucional y democrática, a pesar de tener decretado el estado de alarma. La prueba evidente es que usted está ahí, ejerciendo su labor de control legítimamente, y yo aquí, en mi debet de escucharla y contestarle. Señora Álvarez de Toledo. Una pregunta sobre libertades. Si usted no condena los escraches, lo entiendo, ¿eh? Lo entiendo porque usted no puede condenar los escraches y yo sí. Usted no puede condenarlos, primero, porque su vecino de escaño ahí ha alentado, cuando no organizado directamente los sufridos por líderes de otros partidos políticos. Del escrache a Soraya Sáenzes de Santa María y su hijo de dos años, el señor Iglesias afirmó, es un mecanismo democrático para que los responsables de la crisis sientan una mínima parte de sus consecuencias. Eso, jarabe democrático. La hoy ministra de Igualdad fue más ingeniosa. Dijo, el escrache no es acoso, es interpelar a los diputados para que hablen con nosotros. Una forma de diálogo, vaya, ahora con blindaje policial. Pero ayer el vicepresidente directamente amenazó a la señora Ayuso y al señor Abascal. Sucio matonismo gubernamental. Segundo, usted no puede condenar los escraches porque su hoy jefa de gabinete fue nada menos que la ponente del auto que archivó el acoso a la señora Sáenz de Santa María. En su opinión, aquel deplorable episodio fue un mecanismo ordinario de participación democrática. Algo así como votar, ¿no? Y tercero, usted no puede condenar nada porque su otro vecino de Escaño, el hoy presidente del gobierno, llegó incluso a jalear a los autores del escrache contra el alcalde de Murcia. Sí, señor Sánchez, no se ría. 15 de septiembre de 2017, un tuit. Todo mi apoyo y solidaridad a la plataforma Soterramiento Mu. En fin, señora Calvo, que yo puedo condenar y usted no porque yo no soy cómplice de los que hostigan a los señores Ábalos e Iglesias, usted sí. Pero hay un cuarto motivo de su nula autoridad. Y es que ustedes siguen alentando escraches. Ahora desde el gobierno y contra todos aquellos ciudadanos que sin acosar a nadie protestan contra su incompetencia y sus mentiras. Ciudadanos de toda España y de toda condición. De Usera, Arganda, de Badajoz, Ajaén. Ustedes les acosan, les persiguen, les llaman pijos, fachas. Incluso Cayetanos, fíjese qué exceso. Usted misma dice que ponen en peligro lo que tanto trabajo nos ha costado a los demás. No será usted, precisamente. De su gestión ya está todo dicho. ¿Cómo era aquello? Nueva York, Madrid, Teherán, Pekín. El nuevo eje del mal. Hoy toca denunciar su pulsión autoritaria. Con ustedes, la hemeroteca no es un ejercicio vengativo del pasado. Es una agenda oculta. Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Usted es muy dada al cuerpo a cuerpo y a la casuística. Con eso baja usted mucho el nivel. Su pregunta inicial era interesante. ¿Qué ocurre con los derechos y con las libertades de los españoles en este momento? Pues yo se lo voy a decir lo que ocurre. Hay una ponderación de bienes jurídicos en las que a este Gobierno le ha dado la razón. Ya por dos veces el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. No hay ningún derecho ilimitado en democracia. En las dictaduras sí, pero para uno solo, para el dictador. En democracia todas las libertades tienen límites para que todos las podamos ejercer. ¿Y sabe usted qué es lo que ocurre con las libertades y con los derechos y con lo que ustedes jalean? Por cierto, de escraches, quien más sabe ahora mismo es mi compañero José Luis Ávalo. ¿Saben ustedes lo que hacen con eso que provocan cada tarde? ¿Con esas concentraciones? ¿Quiere que se lo diga lo que hacen? Lo que están haciendo es poner en riesgo lo que tanto trabajo nos ha costado a los demás. Usted tiene el derecho y la libertad de contagiarse si quiere. Lo que no puede hacer en este país es poner en riesgo la libertad y la seguridad de todos los demás en una pandemia sanitaria. Eso era lo que me preguntaba usted. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.